Yo soy el último campeón y vos sos el último amarejón Es lo que pasa, esto te lo pasa y te deja el pete abajo del camión Dice que anda ahí flasheando, el último campeón acá está improvisando Entre rimas se está derrizando, los matan todos que están llorando Y es así como me quedo, el último campeón que la rapea Así lo noquea, este le baja el parco de un sopapo porque lo cautivo en miedo Como la concuerda, el último campeón que siempre se desliza entre las cuerdas Nunca se cae, siempre la rapea y así es como después a vos te cabe Por el hoyo, entende el cristal y a vos te doy un puñete, te tiro al arroyo Y ahí es como me flasheando, pero niña de ruasheando Yo te digo guacho acá te tumbó el nido, hablas del camión acá está el contenido Pero no sé, este habla de la paz, pero yo te enseño como es esto al compás Quienes le dicen aquí y te lo hace tranca, el último campeón me parece que nadie te banca Porque no vas a ser primero, ni el último, nunca vas a ganar nada en tu vida porque sos fracasado Es un fracasado, un gordo aplastado, que no tira nada y siempre te queda acostado En la cama, encima la rompre en cuatro, por eso vengo guacho y vos sos medio barato Por eso te digo guacho, acá te hago el ring Este habla de que de las cuatro cuerdas se sube y rompe el ring, pero no sé lo que bate Y vos tenés una cara de vicio, yo te digo guacho, vos te tiras río como en emo Vos tenés cara de emo, pero con ese corte, no sé lo que bate Pero yo te digo guacho, acá los dos sacos del combate Y cada vez que entro lo dejo tirado, el último campeón como en esto que me ha odiado Pero aún así, yo te digo de verdad, me hace tonto del camión, no puedo tirar Que hablas a mí de él, le hemos de verdad Yo te puedo demostrar que te puedo aniquilar con cada compás que puedo llegar a mostrar Y a la esquina, pobrecito, te tontito, te critica, pero no sabes que yo puedo tirarte pa' atrás Por eso mismo le digo a mi amigo, conmigo jugás Pero aún así, yo lo puedo matar en el ring A este tonto, lo que hablo voy a entrar Pero da igual lo que puedo llegar a pasar a frustrar Por eso sabes que conmigo ninguno puede jugar Yo puedo llegar a demostrar que el último campeón acá Me parece que acá se va a tener que arrodillar Da igual lo que pasa, por eso sabes que ven en el centro de la ropa Sabes que no me entretengo Ahora mismo entro en el dejo sin contenido Con esa cara, ¿dónde te has regido? Aún así, sabes que lo dejo tirado Pobrecito, te tontito, saque tu trabajo, no me da lo mejor Por eso mismo me trago, es que te voy a meter cada vez como mamá y agarrado Ahora sí, yo lo puedo demostrar, lo borrado, pero obviamente no de rap Demostrarlo, lo que tal, de lo que puede pasar Pobrecito, sabes que ya está, es que no estoy terminando Da igual lo que pasa en el centro de la ropa Yo puedo llegar a ser pujones, yo gané campeón Y a la rueda, yo lo puedo matar por eso mismo le digo a mi amigo Por eso mismo me trago, por eso mismo me trago, por eso mismo me trago Y a la gente, ahora mismo sabes que te voy a ganar Da igual, una cosa en la No, 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 no Ahora me estoy tratando de atracar y otra de estos putos Yo te digo guacho, aquí le vamos el escote Mira acá está Miguel y Cobote Pero no sé, en la rima siempre lo gato Porque yo vi en serio, se cae más un trato El gordo, no sé lo que bata Yo te digo guacho, que tu casa se muda El gordo vino con la bermuda Pero no sé lo que trajo con la chancleta Este gordo me parece que tiene agua Anacleta, pero no sé lo que dice No sigo en los compases, por eso yo te digo guacho Acá sigo en la base, sigo en el track Y siempre a vos te mato, el gordo pide paz El gordo bien barato, por eso te digo Guacho, es a ti descalza, me parece Que te hace mal tener un poco de grasa Pero no sé, acá dice la flacho Este es un puto, puto y no estallo Con este flow, yo les digo aquí los mato Mato y tú Hey, tu rap no tiene acción Yo soy Miguel, me da mucho a Cobote Y vos sos Cobote 2, la resurrección Yo Yo te entra, maricón Y es como lo hace, como te achila Y que la final siempre lo destila Dice que siempre te había cortado en la cama Y toda tu parienta afuera haciendo fila Yo tengo que entender Esto así, a vos siempre te consume Te falta entendimiento, hijo de puta Y un poco de volumen A veces tienes ganas, a veces fluís Y haces la pana, hey como freestyle Y a vos te rebana, en parte Y así es como te manda Cubana No sé la cuba, puede que la cuba Y es así como a vos te rebana Y es así como con cuerda Yo rompo el ring Porque con mi rap siempre no hago mierda Cuidado en 3, 2, 1 Pasen mal Y vamos a la otra cadera